... ¡Gracias! ¡Pasa! 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 ¡Pasa el peso! ¡Pasa el peso! ¡Pasa el peso! ¡Sigue! Sigue, siga ahí. ¡Sigue, siga, siga ahí! ¡Esse es la más dura mi escala! ¡Ese! ¡Anda! 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 ¡Que tranquilito la pierna. ¡Sácas el brazo ahí! ¡Sigue! 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 ¡Media! ¡Media! ¡Media la Escala de la Cruzada! ¡Pácil! ¡Sigue! 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 ¡Tomate tus vengas! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Sigue! ¡No! ¡Sigue! ¡Dentiende! ¡Dentiende, entiende, defiende! ¡Aquí está ahora, defiende! ¿Deciende? ¡Si! ¡Sigue! ¡Venga! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Miran, miran! Miran! Miran, miran! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ahora tú! ¡Vamos! ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡Suscríbete! ¡No te entiendes! ¡Abre los huecos! ¡Abre los huecos! ¡Abre los huecos en la Listras! ¡No te entiendes! No te sumase, no te sumase en la cadena. Suelte, suelte. Suelte, suelte. Suelte, suelte. Suelte, suelte, suelte. Escotar, escotar, escotar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos!